Música Supongamos un Borges todavía joven, que no es conocido internacionalmente Quizás no lo lean fuera del país cuando escribe sus primeras cuentas Los cuentos importantes, pero que todavía no trasciende la frontera No dice, bueno, él no está pensando que va a leer un inglés O quizás lo piense para el futuro, pero no en ese momento La realidad es que él presupone que el lector conoce el texto bíblico Y cuando digo presupone es así en muchos casos No solo porque aparece mucho en la biblia, sino porque aparece también no citada O sea, aparece de una manera que un lector, diríamos, conocedor de la biblia se da cuenta Pero uno que no conoce la biblia y en general el público argentino de esa época Culturas católicas, donde la biblia no es parte de la cultura cotidiana Se le pasa de largo Entonces yo, primero quería mostrarles cómo funciona eso en un autor clásico de habla inglesa Y quería leerles un par de líneas, nada más que un par de líneas De este pequeño clipito de Herman Melville Torno norteamericano Es la traducción de Alejandro, ¿verdad? Por acá, ya Es tu traducción, Alejandro está Se las recomiendo La obra es maravillosa Las Encantadas Las Encantadas, sí Es el nombre inglés en realidad de las Galápagos Las Encantadas Se refiere a las islas, ¿no? Son las islas Galápagos Pero ese es el nombre en inglés Bueno, y entonces, para que vean cómo funciona Esto es un autor que escribe algo único protestante En el siglo XIX En los Estados Unidos Y entonces, de repente, uno viene leyendo y dice Pero la propia maldición de las islas Si uno quiere, de las Encantadas Lo que las pone en cuanto a desolación por arriba de Idumea Y del Polo El Polo es el Polo Idumea, uno dice Nosotros lo leemos y no sabemos de qué está hablando Y él sigue, sigue, sigue Y el texto sigue Ahora Un lector protestante Especialmente en el siglo XIX Conocía muy bien la Biblia Conocía protestante la conocía muy bien Sabe de lo que está diciendo Hay un texto que lo voy a leer rapidísimo No lo voy a cansar con cistas, ¿eh? Pero sí Que está refiriéndose a un texto de El libro de Jeremías Donde dice Y se convertirá Edom En desolación Todo aquel que pasare por ella se asombrará Y se burlará de todas sus calamidades Esto que Ustedes dirán Ah, estuvo que venir Pablo Decirnos que estaba acá Y abrí este libro tan gordo Y difícil de encontrar ese texto En tradición protestante Es algo muy sabido O sea, Melvin Lopotti Sabe que el lector de él sabe Que está hablando de Idumea Y que Idumea En Jeremías Se dice que Es la desolación El que pase por allí Se va a burlar Por la desolación En la que está Idumea Y Segundo ejemplo Casi en la misma página Dice Sigue hablando de estas islas Y dice Como carabazas de Siria Que se secan al sol Son resquebrajadas Por una eterna sequía Bajo un cielo ardiente Pone comillas Pero no dice De donde saca las comillas Ten piedad de mí Parece gritar el espíritu De las encantadas Que gime Y envía a Lázaro Para que pueda Meter en el agua La yema de sus dedos Y refrescar mi ley Tiene las comillas Y sigue escribiendo Cualquier lector protestante Sabe Es una cita del Evangelio Del Evangelio de Lucas Del capítulo 16 Donde se Se toma esta cita Ahora, él no lo cita Y esto es Melvin Y esto es muy común Si ustedes Tienen alguna vez Las ganas Ya lo han dicho De leer Este Moby Dick Van a ver Que en Moby Dick En Melville Bueno, en casi En cada página Hay alusiones a la Biblia Y algunas veces dice O dice tal Y la mayoría A veces no dice nada Y el lector Tiene que entender Y sabe Que eso Es así Yo les voy a contar Un pequeño breve Un breve cuento No es un cuento Es una tirita De Otro ejemplo De En inglés se llama Peanuts Y en inglés Ya no fueron Los rabanitos Es una tirita De Schultz De rumor Snoopy Snoopy es el perrito Bueno Los rabanitos Se llama O se llamó Peor ¿No? Mi generación Es Snoopy Lo se llama viejo ¿Eh? Lo se llama viejo Hay una pequeña tira Que da Nadie se va a reír No tengo que reírse Pero en los Estados Unidos O sea De cada 50 A 60 Todo el mundo Sabía de qué estaba hablando El perrito El perrito se despierta Y ve el plato vacío Segundo cuadrito Le tira el plato Contra la puerta A Charlie Brown Que es el dueño Del perrito En el otro Sale Charlie Brown Y el perrito le dice Porque tuve hambre Y me diste de comer Lo cual a nosotros Nos puede parecer algo Que a ustedes Les puede interesar O quizá Algunos de ustedes Sepan de qué está hablando Pero digamos En una cultura protestante Y con eso de la Biblia Está claramente citando Un texto De la palabra de Jesús Y en la que Al otro Lo pone la obligación De darle de comer ¿No es cierto? Ese chiste Puesto Yo lo leí Cuando era el chico Acá en Argentina Lo traducían Por supuesto Para mí Yo que era Nacido y criado En la iglesia protestante Metodista Era clarísimo La traducción bíblica Pero yo me imagino Que para mucha gente En Buenos Aires No se entendió chiste Había que conocer la Biblia Ahora Jules presupone Que su lector Va a saber De qué está hablando Y eso es así Cuando se ve la Biblia Sabe de qué está hablando Pero eso no es Algo habitual Entonces yo creo que Borges funciona De esa manera Con respecto a la Biblia Y voy a leerles Un par de ejemplos ¿Cierto? Es como él Asume que el lector Sabe de lo que está hablando A veces la cita Específicamente A veces lo nombra Y a veces no Ahora Uno podría decir Bueno Pero Él es un doctor argentino No tiene por qué Presuponía eso Bueno Yo creo que a gente Lo impostaba Yo creo que Él es argentino Y es profundamente argentino Por muchas razones Por otra parte Su condición De tener esa Venta protestante Que viene de la abuela De la parte del padre No deja de ser también Parte de la inmigración O sea Él es producto De la inmigración Nosotros siempre pensamos Que la inmigración Es italiana Española La mayoría de Italia Pero también los ingleses Fueron Parte de la corriente Inmigratoria Y él Como hijo De inmigrantes Nieto Inmigrante En este caso No deja de ser Argentino Por eso Yo tengo Por lado Yo no tengo nada De sangre inglesa Pero tengo Por parientes políticos De sangre inglesa Entonces Aquel abuelo inglés Dio a mi tío Ferroviario argentino Dio a mi primo De mi generación Que es mecánico Y él Apelle inglés Y habla inglés Porque lo heredó Y es parte De la inmigración Esa cultura inglesa Que también tenemos En Argentina Quizás Por supuesto Menos Significativa Que otras Tradiciones Pero En ese sentido Él no es más Que también Un producto De alguien Que vino De la inmigración Pues A mi parece Quería decirles También Que hago Entrando más En la obra de Borges Que Cuando él Cita la Biblia Es cierto Él la cita Como un agnóstico Alguien que puede Jugar con la Biblia Como una obra literaria Y hace bien Porque es una obra literaria La Biblia es literatura Es un texto escrito Creo también Que de algún modo Y ahí quizás Lo hereda Por esta tradición Protestante Que tiene Que algo De trascendente Hay Sospecha De algo De trascendente De esos textos Y por eso Los usa Si no está citando Cualquier otro texto Sabemos que Usa La Divina Comedia Usa Reminiscencia La que conoce La protestante Desde su época Y todavía Hoy se utiliza Y en esa portada Que seguramente conocían Esta portada Desde 18 Tengo acá Unas ediciones nuevas Contrán Esa cita Cita A Isaías Es una línea Que dice La palabra Del Dios Nuestro Permanece para siempre Fíjense La idea De que La palabra Tiene vestigios De eternidad La palabra Del Dios Nuestro Permanece para siempre El versículo Es más complejo Porque viene diciendo Que las cosas Son como hierba Que se seca el sol Y que pasa Todo es pasajero Pero la palabra Permanece para siempre Yo creo que a Borges Le ha impactado mucho Esa frase Está en la portada De la Biblia Que él utilizaba Porque habla De esa condición De eternidad De las palabras Ahora ustedes Fíjense Esto lo digo yo Que Una obra física Se destruye Un óleo Pasa el tiempo Que en algún modo Se deteriora Es más que lo cuidemos Alguna vez La Mona Lisa Se va a terminar De destruir Porque es material Que se rompe Pero un texto No se destruye Yo quemo un libro Pero quemo el libro Pero no el texto El texto Tiene Esa condición De ser Yo digo Tiene ciertos Vestigios De eternidad Todo texto Porque hay que Quemar el libro Quemo el libro El papel Y la tinta Pero el texto Sobrevive Mientras haya alguien Que lo lea El texto existe Y vive Para no decir Para no decir Que es difícil Tener un original De Fabio O de José Sán En casa Pero todos tenemos Un original De Cervantes Si queremos Un original De Borges Si queremos Un original De Cortázar Si queremos Porque un texto Es siempre original No es copia No es una reproducción Entonces no tenemos Un Picasso Ojalá pudiéramos Tener un Picasso O sea Quizá cuando ustedes Tienen Yo supongo Que no tenemos No tenemos Un Picasso original Pero si tenemos Originales De los escritores Porque el texto Es siempre original Entonces ven Que hay una especie De cosa misteriosa En el texto Que esto De que permanece Para siempre Creo que se aplica Al texto bíblico Porque lo dice Isaías Pero también Se aplica A los textos Hay alguna cosa Misteriosa En un texto Que es indestructible El texto sobrevive Sobrevive A casi cualquier cosa Mientras haya alguien Que lo lea El texto vive Entonces bueno Creo que por lo que juega Un poquito con eso Y sabe que la Biblia Es un texto Que tiene vestigios De eternidad Y que esa frase Le ha impactado mucho En la portada De su Biblia Que se Se dictó con esa frase Hasta hace Un siglo atrás Después se eliminó En esta que tengo yo Ya no lo hice Entonces yo quería Darles dos ejemplos Ahora sí Un poquito Del uso este De referencias bíblicas Sin nombrarlas O sea Presuponiendo Que el autor lo sabe Uno es La casa de Asterión La casa de Asterión Es un cuentito De dos páginas y media Dos páginas y media Hay dos alusiones A temas bíblicos Por supuesto Sin citarlas Ninguna de las dos veces La más evidente Es ¿Cómo? Es el Job Job 19 ¿No? Ustedes saben que La casa de Asterión Porque combina Dos tradiciones La tradición Latina-Griega Perdón Griega Clásica Y la bíblica Pero entonces yo no voy a leer Voy a leer un parrafito Que dice Asterión Hacia el final Ignoro quienes son Pero sé que uno de ellos Profetizó En la hora de su muerte Que alguna vez Llegaría mi Redentor Desde entonces No me duele la soledad Porque sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará del polvo Ojalá Esa frase Sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará del polvo Es una cita mineral Tomada de Reina Valera Que obviamente no leía El texto hebreo Que yo lo producía De Job 19 25 Es un texto Que todo protestante conoce O sea Yo de chico En mi casa Había un cuadrito Que tenía ese texto Bíblico Porque es un texto Muy famoso Digamos Y Toda persona Que ha ido a la escuela dominical Que es lo típico Espacio En el catolicismo Es el catecismo En el protestantismo En la escuela dominical Todos los domingos de la mañana Vuelve a la iglesia Y tiene una clase Donde aprende Estudia la Biblia Y otras cosas Entre ellas Esta frase Es una de las frases Que uno aprende Yo sé que mi Redentor vive Y que al fin se levantará del polvo La dice Job Que es un tipo Que está sufriendo muchísimo Y cuando Todo el mundo le dice Eso es un desgraciado Dios olvidó de vos Porque además Por algo será Que pasa esto Que le dicen los amigos Que el amigo que tenía Él clama por justicia Y Dios le dice esa frase Yo sé que mi Redentor vive O sea Aunque toda la vida Está en contra mío Él tiene el íntimo convencimiento De que hay un Redentor Que vive Y que al final Se va a levantar del polvo Que el que se va a levantar del polvo Es él Entonces Yo Job Estoy Literalmente destruido En mi vida Me voy a levantar Este del polvo En el que estoy Bueno Esa frase Que pone Borges acá Y no la cita Yo digo Presupone que el lector La conoce Ahora Había una reflexión Que quiero hacer Había otra En este cuento Aparece varias veces El número 14 Y él mismo Lo habla al comienzo La primera vez que aparece Dice Pero también de verdad Que sus puertas Cuyo número es infinito Entonces es una nota abajo Dice El original dice 14 La nota la pone Borges El original dice 14 Pero sobra motivos Para pensar que Asterión Consideraba el futuro infinito Y después Puedo irme por acá Y dice Son 14 los pesebres Y son 14 los mares Y los templos Y etc Es muy interesante Esto Porque En hebreo Hay dos formas De decir 14 Una forma es 14 Cuando voy contando Dos entre ese 14 Dice 14 Pero hay una segunda forma Que es más sutil De la verdad no tengo Porque yo tengo Que muy de la que le decía Que es Shivatay Shivatay Es Dos veces siete No es 14 El nombre es 14 Pero Shivatay Es dos veces siete ¿No es dos veces ahí? Construcción de instrucción Construcción de instrucción No, no, no Shiva es siete Y Shivatay Es el dual Entonces un dual Es el número siete No es la forma De decir 14 Cuando un chico En la escuela Ya dice 12, 13, 14 No dice Shivatay Pero cuando dice Shivatay Está diciendo Dos veces siete Ahora En la Biblia Pocas veces Se usa esa forma De decir 14 Y las veces Que aparece Son Es casualidad Son siete veces Sí Pero es inteligencia superior No creo en la inteligencia superior Y a todo eso Pero digamos Pero las veces que aparece Shivatay Es en lugares claves Por ejemplo Dice que A Caín Dios lo va a proteger Y que aquel Que lo ataque Shivatay Veces Va a ser condenado Entonces Ese no es que va a ser condenado 14 veces Por eso dice infinito Es como decir La condena va a ser inmensa Hay otros textos En la cual También aparece Como que Yo no sé si Me lo hago De acá No los quiero cansar Con esto Pero Sí En Isaías Aparece también Donde cuando Pocas de Shivatay Está hablando De algo muy trascente Ahora Borges sabe Que Este Dos veces siete Es Algo así Como La forma De transformar El sí infinito O sea Habla de su sabiduría También Esto no lo sabe Cualquier protestante No creía que Todas las personas Sabe de esto Esto ya es una sutileza Del texto Es más En las traducciones Por ejemplo En esta Que es tan importante Que el actor No dice Catorce Dice siete El traductor No entendió Lo de Shivatay Y cuando dice acá Siete veces Será condenado Cuando en realidad El texto dice Catorce veces Entonces Ese catorce Presupone Un nivel De cultura Bíblica Para entender Por qué Él dice Jorge Que es infinito Y lo usa Varias veces Que bueno Que no tenía El común De la gente Y tampoco Tiene el común De la gente Protestante A ese nivel Pero supone Y sin conocimiento Al menos Que uno se pregunte Por qué Y sepa Dónde ir a buscar La respuesta Hay diccionarios Bíblicos Etcétera El que no lo sabe Lo puede ir a buscar Pero entonces Ahí tenemos otro ejemplo De cómo este hombre Busca O presupone Que el lector Conoce elementos bíblicos Y los usa Sin citarlos Sin explicarlos Me parece Que es un Sosado Él hace Como una clave Interna Me imagino Que la mayoría De los lectores Que en Buenos Aires Lo leían No se daban cuenta Ahora Acá viene una cosa Que yo quiero comentar Y uno puede decir Ah pero entonces Si yo no conozco Ese dato No tengo ese dato Yo no sé Que está citando A Job Y vinculo Con el hipertexto A Job No entendí el cuento Yo pienso Que no es así Pienso que no es así Por varias razones Primero porque Las obras de alta calidad Las de este hombre Y las de otros autores Tienen siempre Un nivel de policía Muy alto Lo cual Hace que nunca Vamos a terminar De agotar Todas las cosas Que están en juego En un texto Y vamos a conocer Algunas y otras no Por otro lado Yo cuestiono Un poco esto De entender ¿No? ¿Qué significa Que yo no entendí El cuento O la novela? ¿No? ¿Qué significa Entender el Quijote? Yo no sé Si entendí el Quijote Yo lo he leído No sé si entendí el Quijote Me parece Que una obra Nos impacta ¿Cierto? Si no nos impacta La dejamos Yo creo que Acá la mayoría Cuando empieza a leer Un libro Y va por la página 10 Y no le dijo nada La dejamos Yo hago eso No la dejo Y no escribió Para mí ese autor Pero si me impacta Me interesa Ahora yo no quiero decir Que la entienda En sentido racional ¿No? Si yo digo eso Del Quijote Bueno Muchísimo más De la Biblia O sea No hay que entenderla La Biblia No es una cuestión De entender Entonces Que nos impacte De que el texto Sea significativo Y en algo me toque Entonces La palabra de Borges Pasa igual Yo voy a dar Otro ejemplo ahora Otro cuantito De mostrar esto Digamos De que Puedo no entender Ciertas cosas Perder ciertos datos Porque no tengo Esa formación bíblica Que en algunos Cuentos de él O baradero Son necesarias De tener Pero no significa No lo entiendo Simplemente Me pierdo Esa faceta De la obra Pero capto otras Entonces No es cuestión De decir Como alguna vez Yo decía Si no Si no conoces Esto no entendiste No Entender No es el mejor verbo Para 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 explicar La relación Entre un lector Y una Y una Y una obra Literal Cierto Siempre pienso De Quijote Que Puse el punto ¿Quién es el héroe? Para uno El héroe En la novela Es el Quijote Para otro El héroe Es Sancho Panza Que ve la realidad Y se la banca Entonces el otro Vive en su mundo Entonces Quijote No es ningún héroe Que vive en su mundo Y se imagina las cosas Lo problema es Ver la realidad Y bancársela Entonces Uno dirá El héroe es Don Quijote Y el otro dirá El héroe es Sancho Panza Y ¿Quién entendió Y quién no entendió La novela? Y así Me parece que Con este hombre Pasa Como pasa con los grandes autores Y las grandes obras Pasa lo mismo Entonces no entender O no conocer Algún dato bíblico Nos hace perder Algún detalle Y algún matiz Pero no es que no entendamos Lo que está hablando Simplemente lo vemos Desde otro lugar Yo le quería mostrar Otro ejemplo En un breve cuento Que se llama Biografía Dicidoro Tadeo Cruz Confieso que es uno de los cuentos Que más me gusta Y es uno de los que más han ido Porque está en el último ¿No? En este cuento Aparece Una expresión Al comienzo Donde dice La aventura consta En un libro Insigne Es decir En un libro Cuya materia Puede ser Todo para todos Y pone paréntesis Ahí cita Primera Corintios 9.22 Pues es capaz De casi inagotables Repeticiones Versiones Perversiones Bueno Ahí está la cita De Corintios La verdad que cuando uno va Al texto de Corintios No dice eso Él no está citando Corintios Acá No está citando textualmente El texto bíblico Sino que Alude Primera Corintios 9.22 A algo que tiene que ver Con lo que está diciendo acá Entonces ya supone De nuevo el hipertexto Yo tengo que conocer Ir Acá Como me lo da Voy a la Biblia Y leo Primera Corintios 9.22 Que dice Ese texto Porque no es cita Sino que es Aludir al texto Ahora Capaz de inagotables Repeticiones Versiones Perversiones ¿Por qué? Porque en el texto Que yo Se lo leo No se lo leo Son dos líneas Son dos líneas No habla de la libertad Exactamente Cuando dice Pero fíjense Pero fíjense Corintios 9.22 9.22 9.22 9.22 Esta es la El texto Que dice Que es de ahí Dice Me echo débil A los débiles Para ganar a los débiles A todos me echo A todos me echo De todo Para que de todos Vos salve a algunos Es enigmático Pero que está diciendo Pablo Este es el repuesto Pablo Está diciendo Que Perversiones Repeticiones No Que él se hace A aquel que tiene Enfrente Con el débil Se hace débil Con el fuerte Se hace débil Con el fuerte Se hace fuerte Con el intelectual Se hace intelectual Con el ignorante Se hace un ignorante Se adapta A distintas situaciones Cuando uno entiende eso Entiende Este tema De las perversiones Repeticiones Etcétera Inagotables Repeticiones Versiones Perversiones Es decir Hay como una Infinita posibilidad De hacerse De distintas maneras Tantas como seres humanos Hay Es lo que está diciendo El texto acá Que este acento Bueno, él puede creer O no a Pablo Pero lo que él dice Ahora Biografía de Tadeo Isidoro Cruz Hoy decía que Siempre pensamos Que los nombres En Borges Hay que analizarlos Profundamente Y es verdad Tradición De cultura protestante Tadeo Tadeo Es su nombre Tadeo Le puso un nombre Tadeo Acá en Argentina Que es un nombre De campo En el campo Se usa Tadeo A mí me gusta Tadeo Bueno, Tadeo Es uno de los nombres De uno de los hermanos De Jesús En la Biblia Cuando aparecen Los hermanos de Jesús Que los menciona En el mundo De los evangelios No en todos En el evangelio Hablan de un tal Tadeo Estaban sus hermanos Fulano Me llamo Tadeo Entonces Hay un vínculo Entre este personaje Y Jesús Isidoro Bueno, no es un nombre Bíblico Pero es un nombre Teofórico Porque Isidoro Es regalo De Isis Isis Es una diosa Egipcia Entonces No es casualidad Que eligió dos nombres Ah, porque alguien dice Ah, porque la gente En el campo Se llama Isidoro Se llaman Tadeo Es un nombre de campo ¿No? Me Ponguceno Se llama Mi nieto Me Ponguceno No, no, no Él elige dos nombres Que obviamente Están vinculados O suenan Nombres de campo Tadeo Isidoro Pero no son Cualquier nombre de campo Le puso Roseto Que es un nombre De campo Le puso Tadeo Que es el nombre Del hermano de Jesús Es un suicidoro Que es el regalo De una diosa Entonces ahí vincula La cuestión teológica Con este La persona Y entonces Aparece el tema Del apóstol Pablo Citado ahí En primera colíquia Uno dirá Bueno, hasta ahí Está bien De la cita Entendía algunas cosas Pero ¿Qué es El nudo gordiano De la historia Bíblica Del apóstol Pablo? Esto sí Hay que tener Cultura protestante Para saberlo El centro De este hombre Es su conversión Es cuando Él que pasa De perseguidor A perseguido En realidad Pablo es el tipo Que se llama Saulo Cambia de nombre Persigue A esa secta Disidente Que sigue A un tal Jesús de Nazaret Etcétera Y en un determinado Momento Hay un relato De la conversión De Pablo En los hechos Y él cambia De vida Y cambia De bando Se pone De otro lado Exactamente Lo que le pasa A Isidoro A Dios Cruz Perdón Lo que le pasa A Martín Fierro En este cuento O sea Cuando llega al final Ustedes lo conocen ¿No es cierto? Comprendió Que las ginectas Y el uniforme Ya lo estorbaban Pero eso dice Cruz Claro Comprendió Que un destino No es mejor que otro Pero un hombre Debe acatar El que lleva adentro Etcétera ¿No? Y ahí Cuando Martín Fierro Descubre Y se convierte De perseguidor Es el policía Que va a buscar Al río Perdón Cruz 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 es el policía Sí Me enredé Cruz es el policía Y él comprende Que su destino Es el otro Y deja de ser el policía Para pasar a ser A ponerse del nado Del bandido Y después se va junto ¿No? Entonces Lo que Está narrado De este cuento Es el tema De la conversión De descubrir Que Creo tener una identidad Pero tengo otra Y en determinado momento Dice que va a contar Solo un hecho En una noche Nada más Porque dice Ese es el hecho Significativo En la vida De Cruz Además Se llama Cruz Claro Es decir Que de nuevo Aparece Toda la temática De la conversión De Pablo Que es tan fuerte Como en aquel En la arracada De Cruz Pero eso Hay que tenerlo Un poco Como en el contexto Del lector Si yo no conozco Esa historia Insisto No es que no entiendo El cuento Pero me pierdo Una faceta Que evidentemente Borges piso poner ahí Si no De otra manera No lo hubiera Mencionado Y quiero traerles Un tercer ejemplo De lo que tiene que ver Con un papelón Que pasé yo Un papelón Que yo me enteré Yo solo Eso lo han de ustedes Sí, sí, sí Yo hice un papelón En mi vida Porque tiene que ver Con el epígrafe Que vos ya mencionaste Desde el cuento De la inclusa El epígrafe De la intrusa Hay una piedra De la intrusa ¿No? A veces sí A veces no Ah, no sé Pero la intención Que yo tengo Claro Hay lecciones Que está Y hay lecciones Ah, bueno En esta De la intrusa Dice 2 Segunda Reyes 1.26 Acá viene el papelón Si uno busca en la Biblia Segunda Reyes 1.26 no existe Porque el libro El libro de Segunda Reyes En el capítulo 1 No tiene 26 versículos Entonces uno dice Es que es una picadilla De Borges ¿Cómo puede ser? No, me parecía Muy burda Eso de poner una cita Que era obvio Que no existía Y hasta yo En algún momento Acá viene mi papelón Porque a mí me pagan Por saber estas cosas Para mí no es un hobby Para mí no es un hobby ¿No? Yo le dije Seré un libro de imprenda Seré un libro de imprenda Puede ser Las cosas pasan De rata Y hace como 10 años Cuando descubrí esto Creo que le escribió un correo No sé si A María Podama Diciéndole Si tenía alguna edición Primera La primera Yo la tenía Desde hace 40 años Cuando salió El informe de Brody Digo Y ahí estaría bien Después lo pusieron Bueno No, a mí me contó Hasta que después Después de meditar mucho Me di cuenta Que en el cuento El cuento dice Que los famosos hermanos Son los hermanos Nielsen ¿No? El párroco me dijo Que su predecesor Recordaba No sé si ustedes Haber visto en la casa De la gente Una gastada biblia De tapas negras Por eso traje esta Yo le digo Vale, a preguntar Que tal De tapas negras La gastada biblia De tapas negras Con caracteres góticos Y después dice Que los Nielsen Tenían ascendencia Irlandesa Y de Dinamar Y yo me quedé pensando Digo ¿Cómo puede ser esto? Esto es la famosa Errata del texto Hasta que Caí en la cuenta De que Él está citando Según la biblia Que menciona Que tenía los Nielsen En su casa Que es una biblia Puede ser Inamarquesa Puede ser inglesa Antigua Las de hoy Ya no son así En donde Los libros de reyes Fíjense La sutileza ¿No? Nosotros tenemos En nuestra biblia Tenemos Samuel y reyes Acá Samuel y reyes Pero en las biblias Luteranas primeras Y probablemente inglesas King James Primeras No hay libro de Samuel Son cuatro libros de reyes Entonces Primera ¿Cómo es? Claro Es el primer libro de Samuel Ahí hay Primera reyes Segunda reyes Tercer reyes Cuarta reyes En esta biblia En las que todos tenemos hoy Católica Porque tanta La que sea Tenemos Primera reyes Segunda reyes Primera Samuel Segunda Samuel Entonces cuando uno busca Cuando uno busca La cita en Samuel Fíjense lo que dice No sé Por ahí ustedes ya se dieron cuenta Yo soy el único Que hice el papelón De buscar en reyes Y no en Samuel Cuando uno busca en Samuel Como la cita Es Samuel 1 26 No Segunda Samuel ¿No? Decía Segunda reyes Segunda reyes Segunda reyes Primero capítulo 26 26 No Segunda Samuel Ay Que bienvenido Segunda reyes Si no estoy de angustia Por ti yo la tarde Hermano Exactamente Claro Es la cita Como de la palabra Claro Y ahora vamos a decir Algo sobre eso Entonces La cita que está usando Que está en Samuel En esta biblia Y no Él lo cita como reyes Dice Angustia tengo por ti Hermano mío Jonatán Que me fuiste muy dulce Más maravilloso Fue tu amor Que el amor De las mujeres Ahí tiene sentido El epígrafe Porque es el amor Entre los dos hermanos Y todo lo que está Arreglado Para esta cita Él pone De esa forma Media Crítica Porque hay que Hay que saber Biblia Para descubrir Que cuando él está citando Allí Está citando Samuel Porque lo cita Según la biblia Que estos hermanos Tenían en su casa Las tías luteranas Las tías inglesas Antiguas Donde había cuatro libros De reyes Y no Dos libros De Samuel Y Ustedes saben Que este versículo Que él cita Es el que se utiliza Muchas veces Para sospechar La homosexualidad De David Sospechar O hablar De la homosexualidad Porque habla Del amor Del amor Del varón De su amigo Como De Jonatán Como más maravilloso Que el amor De las mujeres El hijo de Saúl Jonatán El hijo de Saúl Y él dice Que sus besos Serán más maravillosos Que el amor De las mujeres En el libro Que escribe La Canto Dice que una vez Le dijo a vos Che Pero vos te das cuenta Que ahí Estás hablando De la relación Homosexual Por la cita Y según dice ella Vos que dices No De ninguna manera Yo no voy a hablar De esas cosas No tenía ganas Pero no sé Hasta donde Uno tuvo la picardía Reconocía el texto Lo pone En la forma crítica Pero de nuevo En realidad El que conoce El texto bíblico Urga Por ese lado También Detalles Dentro del cuento Que si uno No Se le escapan Por ahí no los descubre Y este tema De la No digo De la relación Homosexual Pero si de que Había una especie De amor Erótico Entre los hermanos Que le impedían Tener la misma mujer Etcétera Bueno Está Flota En el cuento Pensamos que es un cuento Desde su edad Antigua De la vieja Yo estaba en el coro Secundario Cuando salió el libro Esperando que saliera Para comprar Sí, sí Me lo recuerdo Me lo recuerdo Era drogué Entonces vino a drogué A dar una conferencia Venía a drogué Y vino al colegio Nuestro A dar una conferencia Y contó Este libro Entonces Un poco quería contarles eso Y señalar entonces Para cerrar Que Yo creo que cuando Borges Utiliza la Biblia La usa Presuponiendo Un lector Que de algún modo Conoce los textos Y si no Hace como Como que Nos obliga a ir A los textos ¿Cierto? O sea Ese famoso Hipertexto Que decíamos hoy ¿No? La intertextualidad Nos obliga Yo confieso Que de la Divina Comedia No sé demasiado La idea es mucho Y no recuerdo muchas cosas Pero cuando me encuentro Con alguna cosa Tengo que ir Me obliga a ir Uno podría decir Que un autor No argentino Quizá el Martín Fierro No tiene mucha idea De qué se trata Pero si quiere leerlo bien Va a tener que ir A ver de qué se trata Este Martín Fierro ¿Cierto? Entonces Me parece que él Juega con la Biblia En ese sentido también O la conocemos Porque es parte De nuestra cultura A un lector protestante No le cuesta Identificar mucho De estas alusiones O nos obliga a ir Si somos un lector Interesado Y este Y eso creo que Es parte de nuestra estrategia Yo Tengo la sensación De que Esa invención Que hemos hecho De que Borges Es una especie de Dios Que maneja toda la literatura Y que siempre tenemos Que andar sospechando Pequeños detalles Como si fuera Realmente Como si fuera Una especie de ser divino Es una exageración De los lectores Pero es una exageración Construida Sobre una obra Que Da esa sensación ¿Cierto? Por algo La La Estos cuentos Donde lo infinito Aparece siempre Y cuando Y finalmente Cierro con esto Porque tiene que ver Con lo que estamos diciendo El libro de arena El cuento El libro de arena Donde él menciona Varias Biblias Entre ellas Esta Esta Etapa negra De Reina Valera También la de Lutero De nuevo Si podemos saber De qué se trata Cuando habla de esas Biblias Pero podemos No saber mucho de eso Y entonces Nos obliga a ir Entonces es como Que nos está instruyendo Es un autor Que nos obliga A aprender cosas Si queremos Sacarle más riqueza A lo que él ya puso Quizás No queremos ir Somos araganes Y no tenemos ganas De ir y enterarnos No importa La literatura De este hombre Nos va a impactar igual Pero si tenemos ganas De ir Vamos a descubrir Otros aspectos Que Si no permanecen Objuntos Y creo que Nos hace venir Gracias Hay un tema Con la Vulgata Con el libro de Reyes Es La traducción Que junta El libro de Reyes Con Samuel Esta Vulgata Y varias traducciones Que se realizan Después directamente De la Vulgata Hay una Biblia española Que es la Biblia de Sío Que es una de las pocas Biblias Que se tradució Digamos Que nos permitió La traducción al español Esa Biblia toma también La forma De Cielo de Reyes Y después Esa Biblia pasa A Inglaterra La toman Y las sociedades bíblicas Digamos Y la traducen Y le reforman El canon Pero sigue teniendo Digamos Después se separa Digamos Pero viene Es una traducción Digamos Es la Vulgata ¿No? Todas las Sí Esto se llama Libro de Reyes A los Samuel y Reyes Viene de la Vulgata También De las Tojitas La edición griega Y fue retomada En algunas Biblias De Lutero Las primeras Mantiene sus cuatro nombres Después En algunas Biblias Iglesias Antiguas Se usaban Los cuatro Libros de Reyes Después se cambió A Samuel y Reyes La nomenclatura De Samuel y Reyes Viene del judaísmo Viene del judaísmo En la hebraica Se quedaba dando cuenta Por acá Aparece como Samuel y Reyes Así que bueno Es el título del libro Pero Yo creo que Él hace una picardía Al citar Segunda Reyes Sabiendo que El que lo va a buscar Si lo busca Como busqué yo No lo va a encontrar Y si tiene un poquito Más despierto De que lo fui Se va a dar cuenta Que está citando La Biblia Que él dice Que esta gente Tenía en su casa ¿No? Que estos eran De Dinamarca O estos irlandeses Y entonces En esas Biblias Tapas negras Como esta que yo traje acá Aparecen como Libro de Reyes Entonces Bueno Pero eso es una picardía Aunque nos muestra también Que sabía más De lo que Algún hombre Que sabía O sea Aún de Temas tan sutiles Podríamos decir Como la nomenclatura De los libros De la Biblia Que podría ser algo Casi trascendente Para algunos Bueno Porque lo matijaba Eso es esos datos ¿No? Y los usaba así Con esa picardía De hacernos una trampa Y dejarnos medio descolocados Yo sabía que en algunas Decís vos Alejandro Que en algunas ediciones No aparece esa cena Sí, sí, sí Sí, porque además Digamos Los que se editaron En España En Alianza Por ejemplo Inclusive Con algunos cuentos En el cuento De Evangelio También ¿No? Hay algunas sutilezas Palabras que acá Revolucís En cada nueva edición Él cambiaba Estaba siempre Estaba Para despistar Despistaba Sí, sí, sí Pero con respecto A lo que decías Que él En el lector Presumía El conocimiento De la Biblia Eso hay con todo Porque él habla De autores Oscuros Y asume Que todo el público Cuando daba conferencias O los lectores Conocían tan bien Como él Exactamente Coincido socialmente Con él Hay un autor Que es Schoedenborg Que yo realmente Cuando pensaba Desde muy joven Pensaba que era un Vento de Schoedenborg Después estudié Después estudié teología De una demanda grande Y me entendí que yo Le ponía un teólogo Muy sueco Muy poco conocido Sí, sueco Pero trabajó en Inglaterra El producto de Inglaterra De su obra Un poco conocido Y una especie De eje Porque Schoedenborg No es un teólogo De los teólogos Que estudiamos Como parte De la tradición cristiana Es una especie De tipo Que se corre totalmente Y yo Me imagino Que la mayoría De la gente Nunca lo oyó Y hace bien No leerlo Porque son De esos autores Raros Que bueno Que medio Son sofisticados Pero Es tan importante Vox En nuestra formación De cara Que Adriana Hidalgo Tradujo a Schoedenborg Con un prólogo En nuestra entrevista A Borges Claro Como decíamos Produce Que le damos A esos autores Que en otras tradiciones De ver Schoedenborg Igual es importante Recatar bajo Blake William Blake Lo lee Lo cita mucho Pero hoy hay autores Muy menores Como William Beckford Que no tendrían Ninguna relevancia Pero si no Por Borges En ningún ensayo No circula Sí, sí Así esas cosas De rescatar Así como Los grandes clásicos Recata O todos Más autores Que uno podría Considerar No menores Por su obra Sino De mucha menor Trascendencia O sea Realmente Es un tipo Totalmente marginal A este le gusta Es un marginal Un delirante Es un delirante Un Schoedenborg Entonces Por eso le gusta Hay una sociedad Schoedenborgiana Schoedenborgiana Es un delirante Es un delirante Es un delirante Exactamente Hay una asociación Dedicada a este Teólogo Sí Sueco Barra inglés Entonces Bueno Esas cosas Un título En alemán Enorme Firmado Por un tal Schur Llegando Que Schur Solar Una pregunta Para los tres Si me interesa Saber que Que piensan De esta parte Del texto En el Evangelio Son San Marcos En un momento El narrador dice Que Perdón Son San Marcos Son Marcos El narrador dice Que Balthazar Espinosa Le faltaba una materia Para recibirse De medicina Y que era La materia Que más le gustaba Y que le faltaba Esa sola Yo no sé Si En qué clave Uno lo puede leer Pero Si particularmente Alguno de ustedes Sospechó Alguna materia O si hay algo Que se puede leer En relación Con El Estado Como después Uno Sabe Que Balthazar Espinosa Es una especie De un rito No sé ¿Cómo? Ahora viene Ahora viene Ahora viene Ahora viene La serie de Marcos La serie de Marcos La serie de Marcos Viene a nuestras Fuerzas Vos se ibas a preguntar acá No Simplemente No sé si él Porque siempre Nos pone en pie Para que nos caigamos En un momento Cuando Cita En lo que Dice Que figura En un libro Insigne Cuya materia Es todo para todos Y el libro Insigne En la que figura La historia De Cruz Es el Martín Fierro Que es la Biblia Que es la caucha O estoy elaborando No, no, no No, no La materia Todo para todos Que termina Diciendo También así Bueno No es la madre De uno Sino para el bien De todos Hay una Amigüedad Propia De la maestría Del escritor Porque ¿Cuál es el libro Insigne? Entonces uno puede decir Bueno Es la Biblia Porque además Esa frase viene Y en la línea siguiente Aparece La cita De Corintios O sea El libro Insigne La Biblia Alguien puede decir Si no No tiene mucho conocimiento O no tiene muchas ganas De ir ahí Es el Martín Fierro Que también es un libro Insigne Para nuestra cultura Vamos a decir Que no No se puede comparar Bueno Se puede comparar En términos Digamos De alguien Que conoce todo Pero para muchos argentinos El Martín Fierro Es más conocido Sin duda Que la Biblia Entonces La respuesta Es capaz de versiones Y perversiones Claro Yo también Escribe dos cuentos Haciendo perversiones A mi me da la sensación Que ahí Están hundiendo Al texto bíblico Porque además La cita viene Inmediatamente Después de esa frase Pero es cierto Que alguien puede quedarse Con la duda Y me parece Que esa parte De la ambigüedad De la buena literatura De que la respuesta Puede ser los dos O sea En el contexto De este libro De este cuento Tanto Martín Fierro Es tan insigne Como este texto bíblico Uno podría hablar De distintas menciones Pero no importa En esa narración Están aludidos Los dos libros En realidad Para poder Digamos Gustar el texto En profundidad Hay que manejar Por lo menos Los conceptos De que es el Martín Fierro Porque uno puede no saber Lo que es Que es la Biblia Porque uno puede no saber Lo que es Manejar los dos Se enriquece la lectura Pero Es cierto El libro insigne Queda ahí Yo pienso que De la luz de las dos Sí ¿Quieres? A ver Esperá Sí, a ver Vos primero ¿Qué significa eso Que el texto Es siempre original? ¿Qué quiere decir? Ah Eso lo dije yo Sí No, no Yo lo que digo Es que Las obras En castellano No tenemos esa expresión Los artes performativas Tendríamos que decir En inglés se usa Performative Arts Son las formas de arte Que no son físicas ¿No? O sea Arte performativo En inglés Es el teatro Cuando lo actúas No existe La música Una partitura No es la música Mientras alguien No toca la música La música no existe Una sinfonía No existe Hasta que alguien La toca O la ejecuta Entonces La literatura Es una Yo digo Es una Suerte de arte Performativo Mientras Un libro No es leído El libro No existe El texto No existe Si no es leído ¿No? Entonces ¿Cuál es la característica De las artes performativas? Que no se degradan Es decir Una melodía No No sé Que más la partitura Pero la música Está Mientras alguien La ejecuta ¿No es cierto? Entonces siempre Es un original Un cuadro Como decíamos Uno va y compra Un póster De Joan Miró Es un póster Tengo una carta Me compro Joan Miró Cuando no la tengo Me compro el póster Pero comprar un libro De este hombre O de cualquier otro Es siempre un original No es una copia También subasta Los manuscritos De Borja También subasta Los manuscritos Le digo Cuando uno lee En un lugar de la mancha Si uno se pone a pensar Un poquito En algún momento Cervantes Agarró el lápiz O el que agarró La pluma Y escribió esa frase Pero escribió esa frase Así como la estoy leyendo Yo hoy Entonces es un original Lo que estoy leyendo Es un original de Cervantes Como leo un original de Borja Cuando leo O de cualquier otro ¿No? En ese sentido Lo digo No 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 te convence No, no, no Entonces hay estas modificaciones Que siempre hay en los textos Por eso No Que no hay todo lo original A la verdad No hay otra vez Pero ¿Pero por qué hay modificaciones En el texto? El texto es fijo O sea No, no Fijo Pero todos los problemas De la Biblia Ah, no, no No, no De la Biblia Sí Pero No, no Pero el Cervantes Fijote Si uno lo lee En el castellano antiguo Bueno Que uno se debe leer No sé Se tardaría mucho más Pero eso me voy a atrontar ¿Entiendes tú? De que No, pero no El original se encuentra En tal caso Pero no sé Bueno Eso usted va a discutir La adaptación Del lenguaje Es una adaptación Por nuestra ignorancia Digamos Pero si yo quiero leer A Cervantes No tengo que leer Digamos Nosotros tenemos La Biblia Castellano Porque ahí andaba Estaba circulando Es cierto Que la Biblia Tiene su tema De lo que le viene Está textual Pero bueno Suena su tema Discutir Yo creo Que las altas Deformativas Son Deformativas O sea Si no se ejecutan No existen Y creo que un texto Tiene esa condición El texto Es papel y tinta No es el texto El libro Es papel y tinta ¿No? Pero bueno Es un tema Teórico ¿No? Para analizar Yo considero Que hay una cierta Eternidad En los textos Como la hay En una música Pero bueno Había una pregunta Y la de la Y vos tomamos Esa canción Sí, sí A ver Dale Me resultó Muy original La idea De que hay Una originalidad En la literatura En el texto Y lo escrito Me encantó Pero lo que te quería Preguntar Ya no Si estás A desentrañar De decirlo De esto ¿Vos hablaste De esta Porque yo leé Dos veces Siete Como Shidatai A mí me evocó La oportunidad De 70 veces Siete Entonces Se me generó Una confusión Respecto A qué cosa En el texto Bíblico Dice Dos veces Siete O 70 veces Siete Si podés Aplar Un poco Sí Entendés 70 veces Siete Aparece Solo en el Evangelio O en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Aparece La La presión 70 veces Siete Que también Es una forma De decir Infinita De perdonar O sea El tema De que hay que Perdonar 70 veces Siete Es como Decir Siempre En el Nuevo De que Tiene que Contar 70 veces Siete No se puede Ahora El Shivataym Es propio Del Antiguo Testamento Pero el concepto Es el mismo Y aplicarlo A lo mismo También Digamos A situaciones Extremas Porque el número 14 Cuando viene contando Cuántos hombres Venían Dicen 14 hombres No pasa nada Pero cuando está Hablando de El que lastime a Caín Va a ser condenado No dice 14 veces Dice Shivataym O sea Eternamente Y hay otros Yo os anoté Los señalados Las siete veces Porque aparece Solo siete veces Es una cosa de casualidad Que aparece Shivataym En el texto hebreo Siempre está En un pasaje Donde se habla De cosas trascendentes No es simplemente Decir había Que sí 14 manzanas En la canasta Sino que está hablando De situaciones Trascendentes De los años De que va a pasar Tal cosa ¿Lana tenía la pregunta? ¿Lana? Sí A mí la pregunta Es que Digamos Un punto de encuentro Que hay entre ambos Es La cuestión Que se refiere Al autor ¿No? Y quién es el autor Verdaderamente De un texto Entonces Importa Cuando Borges Escribe Sobre La Biblia Que el lector Sepa A qué se está Recibiendo O supone Que sabe Por qué Es un sacerdito ¿No? Y me acordaba De Dos verbos Que existieron En Grecia Para la palabra Era leer ¿No? Este Uno Era leer ¿Sí? Y otro Era leer Pero En la segunda Forma Cusa Elocución No me acuerdo Como se decía La lectura La lectura Estaba más ligada A la interpretación ¿Sí? Entonces El lector Verdaderamente Es aquel Que se apropia Del texto Por eso Es que El actor ¿No? Interpreta Un texto Y no lee Un texto Entonces En ese sentido Cuando interpreta Un texto No hay una partitura Que sea previa A la discusión Se podría decir En tanto Que siempre Necesariamente Lo que va a haber Va a ser una interpretación De la partitura Los griegos Extremaban más las cosas Hacían una Entre lectura E interpretación Ubicaban La voz Es decir Que el que interpretaba Le daba Voz A lo leído Le daba Cuerpo A lo leído Al darle cuerpo A lo leído ¿No? Se apropiaba De lo leído Y lo hacía Suyo Entonces No importa Si entendía O no entendía Lo leído Era suyo En tanto Lo leía A tanto Siento Que muchas En Grecia Muchas de las Formas En que aparece La lectura Aparecen Los sarcófagos Y siempre Está dicho En segunda persona Aquí vas a Porque ya Hace Bli, bli, bli ¿No? En segunda persona ¿Por qué? Porque el autor Es el que leyó Lo mismo pasa Con respecto A la obra Desde ese punto de vista Yo no encuentro Diferencia Entre Picasso En todo caso Y Borges Porque lo que Borges Pintó Pintó Sí Lo que Borges Escribió O la Biblia Tradujo O lo que Picasso Pintó Es exactamente Lo mismo Es un texto Es un texto Para ser Tomado Interpretado Y por tanto Pervir Sí Bueno El tema De la interpretación De la Siempre O sea Obviamente Un interpreto Las artes performativas Exigen El intérprete Porque si no No existe la obra Claro Pero en este caso Son originales El cuadro existe Esta escultura Existe Esta escultura Un texto No existe Si alguien no lo lee Es papel y pinta Esa es mi opinión Digamos Una partitura Una música No existe Si alguien la canta O la ejecuta Si no No existe Mientras que la obra física Sí existe Pero Pero Existe Bajo la singularidad En la singularidad Del intérprete Sí Estoy de acuerdo Sí Sí Las lecturas Son siempre interpretaciones ¿Puedo tener un cortito? Sí Vale Dos cosas muy cortas Primero Me parece muy bueno Esto de que Borges Reenvía No Creo que de hecho Por eso Pone muchas veces Títulos Que son citas Y con Mateo 25-30 Tenés que ir a leer Para ver Juan 1-14 Hay un autor Que me gusta mucho Que dice Borges Hace una poética De la estimulación Del lector Como si Borges Invitara A pensar Y en esa Más de un día Solo esto Para acá Lo planteamos Y luego Solo vamos La respuesta Esta pregunta Que vos decías De si Borges Ve algo En la Biblia O sea Si citar la Biblia Tiene un estatuto Distinto En Borges A citarlo En Martín Fierro O citarlo En Budismo O lo que sea Yo creo que sí Y una mínima prueba Es que en un momento Borges en el libro Sobre Lugones Está comentando Cuentos de Lugones Que reescriben La Biblia O que reescriben En temas filosóficos Dice Está muy bueno Ese libro El libro se llama Filosofícular De Lugones Dice Lo único es Es imposible Aprobar Aquellos cuentos Donde Lugones Hace aparecer a Jesús Y hablar a Jesús Dice Porque Imaginar palabras Que sin desdobro Puedan coexistir Con las que han conservado Los evangelios Excede acaso La capacidad De la literatura O sea Es como si yo Les estoy diciendo En la Biblia Hay algo Que parece más Casi que Esa es la verdad Pero tenemos algo Para no ser Para ser Tomamos un café Gracias 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 Gracias